De existir el Dios judeocristiano, este sería un ser irracional e imperfecto. Además, no sería benévolo. Para poder demostrar las afirmaciones anteriores, realizaré el siguiente análisis. Según la Biblia en el capítulo 1 del Génesis, Dios es el creador de la tierra y de todas las formas de vida. Por consiguiente, Dios creó al ser humano. En la actualidad se sabe que el cuerpo humano es un organismo muy complejo que está compuesto de diferentes sistemas. Entre estos sistemas está el sistema inmunitario. En este punto, yo me planteo la siguiente pregunta. ¿Por qué Dios le diseñó al cuerpo humano un sistema inmunitario? La respuesta a esta pregunta es muy obvia, para evitar que el ser humano se enferme. Como ustedes saben, el sistema inmunitario sirve para combatir las infecciones y otras enfermedades provocadas por virus y bacterias. Entonces, si Dios creó un sistema inmunitario al ser humano, fue con el propósito de protegerlo de las enfermedades. Pero si esto es verdad, ¿para qué creó Dios las bacterias y los virus que provocan las enfermedades? Se lo planteo de otra forma. Por un lado, Dios crea los virus y las bacterias que causan infecciones y enfermedades, y por otro lado, le crea al cuerpo humano un sistema inmunitario para que pueda combatir a dichos virus y dichas bacterias. ¿Tiene este proceder de Dios alguna lógica? ¿No hubiera sido más razonable que Dios no hubiera creado estos virus y bacterias, y de esta forma, no hubiera tenido que darle al cuerpo humano un sistema inmunitario? La conclusión a la que llego es que, de existir este Dios sería un ser irracional, y por ende, no sería perfecto. En este sentido, de existir un Dios perfecto y benévolo, este no hubiera creado las enfermedades, y por consiguiente, no tendría la necesidad de crear un sistema inmunitario. Por lo anterior, queda demostrado que un Dios perfecto y benévolo no existe. De mi parte eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.